La Segunda Guerra Mundial había terminado. Europa estaba en ruinas, y el mundo había cambiado irremediablemente. Surgían dos superpotencias, una en Oriente, otra en Occidente. Fueron años turbulentos, al mismo tiempo que fueron años de grandes logros científicos y médicos, así como la crueldad humana su máxima expresión. La ciencia médica en aquel entonces, estaba desprovista de ética. La ciencia médica hacía lo que quería, aun si eso significaba experimentar con humanos. Y fue lo que se hizo en un laboratorio. Un puñado de científicos en aquellos entonces, habrían comenzado a preguntarse. ¿Cuáles podrían ser los límites en los humanos, límites nunca antes cruzados por la ciencia? Estas preguntas, los conducirían a intentar responder una interrogante, la cual era vital para la ciencia. Para ello se llevaría a cabo la creación de un gas, el cual prometería, ser la llave para responder aquel misterio. Un puñado de cinco presos, serían los encargados de llevar a cabo su experimento. Y en caso de lograr un tratamiento exitoso, se les otorgaría su libertad. Los cinco sujetos fueron recluidos en una habitación, donde se podía monitorear sus reacciones, y a su vez liberar las dosis adecuadas de gas. En la habitación había libros. Colchones, agua, comida suficiente para un mes. Y un sanitario. También se disponía de un sistema de micrófonos, para poder escuchar las conversaciones entre los presos. Los primeros cinco días transcurrieron con normalidad, pero pronto comenzaron a vislumbrarse los efectos en aquellos presos. Los sujetos mantenían conversaciones oscuras. Sobre hechos traumáticos de sus pasados, los médicos comenzaban a detectar paranoia en algunos de ellos. Al segundo día, aquellos presos, comenzaron a aislarse unos de otros, y ya no mantenían contacto alguno entre ellos, pero susurraban palabras inentendibles en los micrófonos. Tras nueve días encerrados, uno de ellos comenzó a gritar, y a dar vueltas a la habitación durante tres horas. Cuando su voz había cesado, los científicos pensaron que podía haberse roto las cuerdas vocales, ya que no era capaz de articular alguna nueva palabra. Al mismo tiempo, los demás presos, comenzaban a arrancar páginas de los libros, y a pegarlas en las paredes con sus propias heces. Conforme avanzaban los días, los científicos no podían volver a escuchar nada en dicha habitación. En los siguientes tres días a finales de la segunda semana, los científicos usarían los altavoces, para comunicarles a los presos que entrarían en la habitación, y que si cumplían las órdenes de quedarse quietos, uno de los sujetos sería liberado. Un grupo de soldados entraba en la habitación, con la intención de comprobar que todos siguieran vivos. Sin embargo lo que vieron les dejó en shock. En el centro de la habitación, cuatro sujetos estaban gritando, y el quinto había sido despedazado, y su cuerpo taponaba el desagüe, y el agua se había acumulado en la habitación. Además de eso, a los presos les faltaban trozos de piel, así como algunos órganos. Y se habían comido partes de sus músculos, ellos mismos se habían desgarrado la piel con las manos. Al notar esta situación, los científicos optaron por sacarlos del cuarto. Sin embargo una voz se escuchó dentro de aquella habitación. No queremos ser liberados. Queremos más gas. Al notar esta situación, se habría votado por extraer a los presos de la habitación, y llevarlos a un cuarto de estudio. Al volver a abrir la puerta de la habitación, uno de los presos, se lanzó hacia el personal del laboratorio, atacando a algunos soldados y científicos. Uno de los sujetos era sometido, y llevado al laboratorio. Gravemente herido. Los médicos intentaban estabilizarlo, inyectándoles diez veces la dosis normal de morfina, pero dicha dosis no parecía hacerle efecto alguno. Al terminar la operación, aquel preso comenzaba a pedir gas de nuevo, cuando se le interrogó el por qué habían destrozado sus cuerpos, este respondió. Debemos mantenernos despiertos. Al devolver al preso a la habitación, tres investigadores entraron en ella. Uno de los presos, arrebataba un arma del personal. Sin embargo, el jefe de laboratorio habría sido más veloz, logrando acertarle un disparo preciso en el pecho, cayendo al suelo. Tan pronto como este cayó al suelo, el científico se acercó, y preguntó. ¿Qué diablos eres? Tan pronto te has olvidado. Somos ustedes. La locura que circula en sus cuerpos, que quieres ser liberada de su mente más profunda y animal. Somos de lo que te escondes en la cama cada noche, lo que te calla y te paraliza, en la profundidad de la oscuridad. Suficiente. El científico alzó su brazo, y disparó al corazón del sujeto. Y este con su último eliento, susurró unas palabras. Casi libre. 1945. Unión Soviética. Incidente. El experimento ruso del sueño. Termina la cuenta regresiva. Observo por las ventanillas. Las caras de mis hijos y mi esposa. Estoy orgulloso de poder participar en esta misión, pero también estoy muy asustado. Nunca antes he viajado al espacio exterior, y los misterios que ahí aguardan son bastante inquietantes para mí. La misión de nuestro viaje. Es todo un enigma. Somos solo 4 tripulantes. Cada uno con una especialidad distinta. Yo soy el encargado de controlar las computadoras, y asegurarme de que sigamos el curso correcto, para no perdernos en el espacio. En esta misión. Solo el capitán de la nave, tiene la información completa de la misión, y por supuesto que no está autorizado a compartirla con nosotros. Por fin hemos salido de la atmósfera del planeta, y observo con nostalgia. Como esta gran esfera. Que ha sido mi hogar toda la vida. Se va haciendo más y más pequeña, en el infinito horizonte del cosmos. La gravedad. Ya no existe más en este lugar, aquí afuera todo es tan tranquilo. Silencio absoluto. Esto es realmente hermoso. No pensé que fuera así de espectacular, las estrellas. El polvo estelar a lo lejos, todo formando un paisaje perfecto. Es una lástima que no tengo a mi familia aquí conmigo. Sé que les encantaría ver esto. La trayectoria de este viaje. Es una gran distancia a cubrir, la cual aún viajando a la velocidad de la luz, nos llevará unos cuantos meses. Así que debemos permanecer en las cámaras de criogenización, para ahorrar energías. Y hacer el viaje menos pesado, además el permanecer despiertos durante el viaje completo, podría mermar la relación profesional entre los cuatro tripulantes. Entro tranquilamente a la cámara de criogenización, y me preparo para un largo y reparador sueño, mientras comienzo a sentir como poco a poco, mis párpados se vuelven más y más pesados, cada vez más. Hasta que por fin, entro en un profundo, y reparador sueño. La cámara se ha abierto, y me ha despertado. Se supone que el viaje debería ser más largo, será que he dormido tan profundamente, que incluso para mí, habría parecido un simple parpadeo. Fugazmente me coloco mi traje espacial, sintiendo como este se sella y se presuriza, alrededor de todo mi cuerpo. Esto es muy extraño. Escucho una alarma a la lejanía, retumbar por toda la nave. Me pongo de pie, y me doy cuenta de que sus cámaras, están vacías. Algo muy grave debió de haber ocurrido, para que ellos despertarán primero y tan deprisa, que ni siquiera se molestaron en despertarme. No encuentro a nadie por aquí, de pronto. Un fuerte estruendo sacude la nave entera. Y es entonces, que me doy cuenta de la gravedad de la situación. El miedo se apodera de mí, al ver hacia afuera, a través de las ventanillas. Y darme cuenta de que nos encontramos en medio de un campo de asteroides, y es cuestión de tiempo. Para que uno golpee la nave, y acabemos muriendo en este sitio. No puede ser. ¿Cómo pude ser tan irresponsable? Debí haber previsto que estos asteroides estarían aquí. No tengo mucho tiempo. Tengo que abandonar la nave, o pronto estaré perdido. Corro hacia las cápsulas de escape, y me doy cuenta de que únicamente queda una. Al parecer mis compañeros ya han escapado. Rápidamente me introduzco en el aparato, y activo el propulsor inicial. Siendo disparado entre los asteroides. Estas cápsulas están programadas. Para llevarnos al planeta más cercano, así como mi traje. El cual con algo de suerte, me podrá mantener vivo por lo menos un tiempo. Giro la mirada hacia atrás. Y logro ver como la nave, se aleja cada vez más. Al mismo tiempo que es triturada, colapsando bajo una lluvia de piedras gigantescas. Solo espero que mis compañeros, hayan logrado salir con vida. Y logren establecer algún punto de aterrizaje. Pensamientos. Pensamientos comienzan a llegar a mi mente. No quiero morir tan lejos de mi hogar. No quiero morir en medio de tanta soledad. Sigo sin entender. ¿Por qué mis compañeros no me despertaron? ¿Será acaso que estaban tan asustados, que optaron por dejarme morir? Con tal de no perder tiempo en despertarme. No lo sé. No sé qué está pasando. Lo único que sé, es que ahora mismo no sé a dónde me dirijo. Estoy a la deriva. En el espacio profundo. Perdido en este oscuro mar de estrellas. Sin saber lo que me aguarda. Solo espero que esta cosa, pueda encontrar un lugar seguro. Aunque no sé cuánto tiempo, eso pueda tardar. Una luz tenue, comienza a posicionarse en mis pupilas. ¿Qué es aquello que comienzo a ver? No logro distinguir aquella luz. Pero con el paso de los minutos, una hermosa claridad, comienza a resaltar las bellas luces de aquella forma. Tal parece que la cápsula. Lo ha logrado. Y a lo lejos. Comienza a avistarse un pequeño punto, que se acerca. Y se vuelve más nítido. Efectivamente. Aquello que he visto. Es un planeta de un color bastante peculiar. Nunca había visto un planeta como este, con una coloración tan extraña. Comienzo a sentir como la cápsula, se sacude bruscamente. Y comienza a irrumpir dentro de la atmósfera de este planeta. La velocidad aumenta. El calor también toma partido. Espero que este planeta. Logre contener una composición firme. Y que no esté compuesto por sustancias corrosivas. Haciendo que mi muerte. Solo sea una cuestión de minutos. Y todos mis intentos de huir de la muerte. Hayan sido un esfuerzo en vano. La velocidad a la que caigo. Comienza a aumentar. Con cada segundo que más me adentro en esta atmósfera. Al mismo tiempo. Al posar mi mirada en la ventanilla. Comienzo a identificar detalles acerca de este planeta. Mientras que mis ojos comienzan. A distinguir figuras a la lejanía. Mi mirada. Comienza a ser engañada. Y mi mente. Comienza a mostrarme alucinaciones. Las cuales me hacen crear patrones de formas en mi cabeza. No puedo creerlo. Eso. Eso. Esos no son alucinaciones. Esto está ocurriendo de verdad. Existen estructuras en este planeta. Las cuales son imposibles de ser originadas de forma natural. Y con cada segundo que más me adentro en este planeta. Puedo visualizarlas con más claridad. Definitivamente. Alguien tuvo que construir todo esto. Ya que al adentrarme dentro de esta extraña superficie. Majestuosas estructuras. Comienzan a perderse en la distancia. Grandes pilares de luz. Con figuras geométricas perfectas. Se dejan ver a la lejanía. Sin duda alguna. Aquellas bellas construcciones. Solo pueden ser obra de una raza avanzada. Probablemente con tecnología superior a la nuestra. Y tal pareciera que este planeta se encuentra habitado. Por vida inteligente. Al mismo tiempo. Esta euforía por este descubrimiento. Se ve rápidamente sofocada. Por un sentimiento de preocupación. Y es que. ¿Quién puede asegurarme. Que no son una raza hostil? Como sé que son pacíficos. Como sé que no me tomaran con un invasor en este bello, pero extraño planeta. Pero bueno. De nada me sirve preocuparme en este momento. Ya que ninguna de estas preguntas. Me será contestada en este momento. Y solo al aterrizar. Podré conocer mi destino. El estruendo es tremendo. Tal parece. Que he caído en superficie despoblada. Sin presencia de vida en la periferia. Repentinamente. Unos ruidos extraños. Comienzan a elevar su tono. Y su intensidad. Es como el rugir de alguna especie de turbina. Pero rápidamente. Mi razonamiento. Me ha hecho comprender todo. Alguien o algo se acerca a gran velocidad. Y es que muy seguramente. Los habitantes de este planeta. Hayan detectado mi entrada dentro de su espacio aéreo. Haciendo de este. El primer contacto entre dos civilizaciones distintas. No sé cómo sentirme. Tengo miedo. Mucho miedo. Pero también mucha emoción. Pues en el fondo. Nuestra raza siempre se ha visto cegada. Por hacer prejuicios sobre otras especies. Permitiendo que en muchas ocasiones. Nos hayamos equivocado en el pasado. Y quizá. Solo quizá. En esta ocasión. Deberíamos de darle. El beneficio de la duda. A los habitantes de este planeta. Módulo de cápsula abierta. Mi cápsula se ha abierto. Comienzo a dar los primeros pasos. En este desconocido planeta. Estoy muy cansado. Y el aterrizaje me ha dejado casi sin energías. Mi visión se nubla. Y siento que estoy a punto de perder el conocimiento. La luz entra a través de mis pupilas. Y la luz comienza a tornarse en patrones simétricos. Así como formas las cuales comienzo a reconocer. Frente a mí. Vehículos extraños se han posado. Y de ellos habitantes de este planeta. Comienzan a rodearme. Son seres enormes y delgados. Hay muchas luces apuntándome. Y logro distinguir. Como utilizan una serie de aparatos. Los cuales parecen ser armas de tecnología avanzada. Y desconocida para mí. Gritan en un idioma extraño. El cual no puedo entender. Muy seguramente. Deben verme como una amenaza. Estos seres cuentan con una piel muy gruesa. Al menos en las partes que pueden verse. Cubren su cuerpo con una especie de membrana sintética. Y sus rostros son aterradores. Tienen ojos extremadamente pequeños. Y brazos increíblemente largos. Son muy distintos a la concepción que alguna vez tuve. Sobre seres de otros planetas. Son horribles. Aunque ellos deben pensar lo mismo de mí. Al mismo tiempo que continúan gritándome en ese extraño idioma. Uno de ellos se acerca con su enorme brazo. Y me quita el casco. No tengo energía para moverme. O tratar de hacer algo. Feo. Pero puedo respirar perfectamente. Al parecer su atmósfera es similar a la nuestra. Sin duda alguna. Deben ser formas de vida a base de carbono. El cansancio finalmente ha ganado sobre mí. Y pierdo el conocimiento. Comienzo a ser cargado en una especie de lámina rígida. A través de unas instalaciones que parecen ser altamente tecnológicas. Creen que sigo inconsciente. Y han comenzado a conectarme unos cables delgados a la piel. Supongo que quieren asegurarse de que sigo vivo. Veo a mi alrededor tratando de no dar muestras de conciencia. Estamos en un pasillo muy largo. Y todo es completamente de color blanco. Hemos pasado ya por varias puertas que se abren automáticamente. Ellos ahora usan trajes distintos. Se han cubierto completamente la cara. Deben suponer que soy tóxico para ellos. Finalmente llegamos a un sitio aterrador. Todo aquí es más oscuro. No puedo creer eso que tienen ahí. Son las cosas de mis compañeros. Algunos objetos personales y partes de sus trajes. Ahora estoy seguro de que los han capturado. Igual que a mí. En esta especie de hangar. Asimismo. Por el rabillo del ojo. Logro visualizar sus cápsulas de escape. Las tres están siendo desmanteladas y examinadas. El miedo que siento alcanza sus niveles máximos. No sé qué piensan hacer conmigo. Si me consideraran una amenaza. O tendré la oportunidad de entablar conversación con estos seres. Una puerta más se abre. Y lo que veo termina de destrozar mi mente. Esos. Esos. Esos son ellos. Mis compañeros. Todos están muertos. Y se encuentran dentro de tanques con un líquido viscoso. Esas malditas bestias los asesinaron. Les faltan brazos. Piernas. Y a uno de ellos le falta la cabeza. Están abiertos por el tórax. Y no tienen órganos. Fueron desollados por esos malditos monstruos. No quiero estar en este lugar tan horrible. Jamás debí salir de casa. Y ahora estoy en este planeta asqueroso. Lleno de monstruos sin piedad. No sé cuál es exactamente el objetivo de estos seres. No sé exactamente cómo murieron mis compañeros. No sé si aún estaban vivos cuando los abrieron por la mitad. No lo sé. Y es que. Lo único seguro que me espera. Es el mismo destino que a mis compañeros. Hemos llegado a una sala muy fría. Y completamente vacía. En el centro del cuarto hay una mesa con varios objetos. Sobre ella descansa un objeto el cual reconozco de inmediato. Esa. Es la bitácora del capitán. Y en ella está toda la información sobre nuestra misión. Esos seres se han ido. Probablemente piensen que aún estoy inconsciente y me han dejado sin seguridad alguna. Me levanto rápidamente. Y tomo la bitácora entre mis manos. La activo. Y comienzo a escuchar la grabación de voz del capitán. Hace unos meses se detectó una señal proveniente del espacio. La primera señal de vida inteligente registrada. Esta misión está dirigida a llegar al lugar de origen de la grabación. Un planeta inexplorado dentro de un sistema unisolar. Nuestra misión será entablar comunicación con los seres que ahí habitan. No poseemos información alguna. Sobre su cultura. Su tecnología. O su forma de organización. Pero se sabe que son avanzados. Puesto que han logrado enviar señales de audio al espacio. En la señal encontrada no se entiende nada. Son solo sonidos de un dialecto desconocido. Por lo que no sabemos la naturaleza del mensaje. No sabemos si es hostil. O de paz. Bitácora del capitán. Hora de despegar. Ahora todo cobra sentido. Este planeta fue desde un principio el objetivo de la misión. Pero que esperaban al enviarnos aquí. Solo nos estaban condenando a muerte. Y probablemente lo sabían. Sospecho que estos seres. Tal vez pudieron enviar esa señal como una carnada. Algo para traernos a su planeta hostil. Tal vez no somos los primeros ni los únicos en caer en su trampa. Unos pasos se escuchan a la lejanía. Son ellos. Se aproximan de regreso. Rápidamente regreso a la plancha rígida. Y me recuesto al mismo tiempo que finjo estar inconsciente. La puerta se abre. Y noto su presencia junto a unos artefactos muy extraños. Parecen hechos para torturar. Unas correas cruzan mi vientre en mis extremidades. Y me sujetan a la plancha. No puedo fingir más. Trato de liberarme al mismo tiempo que gritó desesperadamente. Aquellos extraños seres se han exaltado. Y velozmente tratan de inmovilizarme. Uno de ellos se abalanza sobre mí. Y me inyecta algo en el cuello. Desconozco que es esta sustancia. Pero lo que sea que haya introducido dentro de mi sangre. Me hace permanecer quieto. Pero no inconsciente. No puedo moverme. Pero puedo ver, escuchar y sentir todo. Y estoy seguro de que ellos lo saben. Toman una herramienta afilada. Y la colocan lentamente sobre mi pecho. La punta es fría. Y comienza a cortarme lentamente. El dolor es indescriptible. Pero no puedo gritar. Ahora sé lo que le hicieron a mis compañeros. Ahora sé que estaban vivos cuando fueron desollados. Han abierto mi tórax. Dejando mis órganos expuestos. Y me han conectado unas mangueras a la cabeza y la cara. Estos malditos seres. Quieren mantenerme vivo, mientras me torturan. Sin embargo, aquel bello dolor. Comienza a palidecer. Al mismo tiempo que mi conciencia, comienza a calmar mi espíritu. Y por un momento. El dolor se aleja de mi mente. Comienzo a ver a mi familia, mis últimos recuerdos de ellos. Mi esposa. Mis hijos despidiéndose de mí. Agitando sus manos con orgullo y esperanza. Orgullo por su padre que está haciendo historia, y esperanza de verlo de nuevo. Un dolor insoportable interrumpe esta calma, pues ahora un taladro gigante. Ha comenzado a perforar mis órganos, mientras que otro de ellos. Corta uno de mis dedos con bastante cuidado de hacer un corte limpio. Arrancan pequeñas partes de mis pulmones y estómago, y los colocan en frascos con más de ese extraño líquido. Mi sangre comienza a escapar de mi cuerpo, mientras chorrea por la plancha. Puedo sentirlo todo. Cada corte. Cada herida. Puedo sentir mi sangre brotando. Y ellos lo saben. Saben que estoy sufriendo. Pero pareciera que no les importa. No les importa si tengo familia, no les importa mi dolor. Mi sufrimiento. Solo quieren saber cómo funciono. Quieren mantenerme vivo el mayor tiempo posible. Sin duda algunas son unas bestias. Unos monstruos despiadados. La peor amenaza que pude encontrar en este vasto universo. Y ahora. Lo único que mi alma desea con todo su esplendor. Es una muerte rápida. Quiero que esto acabe de una vez. Quiero tener la dicha de poder morir, y reunirme con mis ancestros. Quiero ya estar en paz profunda, y olvidar todo el dolor que esos monstruos me han provocado. Espero que nunca logren averiguar de dónde venimos, que no encuentren el camino a mi hogar. Espero que mis seres queridos, mis amigos y familia estén a salvo. A salvo de estos seres monstruosos, que solo buscan la destrucción. Con el último destello de mi cerebro, solo logro pensar en que estoy tan lejos de mi hogar. Pienso una vez más en mi familia, en mi planeta. Tan lejos de todo lo que amo, tan lejos de todo lo que alguna vez conocí, tan lejos del mar violeta y el cielo rojo, lejos de las montañas magnéticas. Tantas maravillas que no podré volver a contemplar. Mi visión se vuelve borrosa. He perdido mucha sangre. Y poco a poco mi piel pierde su tono gris, y se vuelve completamente blanca. Exhaló mi último aliento. Y estoy muerto. Muerto en este sitio sádico. Muerto en este mar de sangre, en este planeta infernal. Muerto para beneficio de militares y científicos de una raza estúpida. Muerto en este horrible. Planeta azul. Tierra. Incidente. El viajero espacial. Enviado por Julio Díaz. Eres un académico reconocido. A lo largo de los años, has cursado distintos grados académicos en la rama de la psicología, logrando de esta manera, convertirte en una personalidad académica, altamente respetada en la comunidad científica. Tus esfuerzos a través de los años, te han llevado a profundizar tus conocimientos sobre la mente humana, orillándote a realizar especializaciones en el ámbito de la neurociencia. Todos estos estudios, han forjado tu prestigio dentro del ámbito intelectual, permitiéndote haber creado tus propios laboratorios, en las más prestigiosas universidades de la nación. Así pues, en estos días, un rumor ha llegado a tus oídos por parte de personas bastante cercanas a ti. Estos rumores, hablan acerca de una persona, la cual ha sido capaz de llevar a cabo actos, los cuales sobrepasan cualquier entendimiento de la ciencia moderna. Puesto que esta persona, afirma poder ejecutar cirugías altamente complicadas, realizando actos completamente imposibles. Utilizando solamente el poder de su mente. Es así que decides acudir a conocer a esta persona, puesto que en lo profundo de tu ser, siempre te has considerado un hombre de ciencia, y estás seguro que se tratará solo de un fraude más. Doctor. Podría comentarnos en qué ha estado trabajando durante estos últimos dos años, en los cuales ha estado algo desaparecido. Antes que nada, permíteme comunicarle a tu auditorio, que a lo largo de este tiempo, he llevado a cabo investigaciones acerca de la mente humana, permitiéndome adentrarme a territorios nunca antes explorados. Estos conocimientos, me han permitido comprender muchas cuestiones, acerca de la realidad misma. ¿A qué se refiere doctor? Hablo. De que muchas cosas las cuales el humano percibe como la realidad, se les han sido enseñadas de la manera incorrecta. Yo soy un científico. Y como científico, en el laboratorio estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral. Y me invitaron a conocer a una persona bastante particular. Fue con esta persona, que pude observar de primera mano, acciones las cuales contradicen todo concepto, y todo principio acerca de la realidad. Yo no te puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. Pero, cuando la conciencia es libre, cuando la sensibilidad es óptima, somos lo que el universo es. En última instancia todo es una manifestación de la estructura cerebral, la que a su vez, es un modelo de todo el universo. Cuando vemos, nos vemos a nosotros mismos. Es de esta manera, que con el paso de los meses, has comenzado a recabar más conocimientos, los cuales te permitirían crear una teoría, la cual revolucionaría no sólo la ciencia, sino algo más allá de lo comprensible hasta ahora por el humano. Puesto que todos tus estudios, te habrían llevado a crear la hipótesis, de que si dos partículas han interactuado en el pasado, éstas quedarían entrelazadas entre sí. Y si en una de éstas ocurriera un cambio estructural, no importando la distancia a la que ésta estuviese, ésta también se vería afectada. En otras palabras, habrías comenzado los preparativos, para llevar a cabo el más grande experimento del hombre, en el cual intentarías demostrar, como los cerebros humanos, al realizar una acción la cual los vinculara, éstos quedarían entrelazados. Y al entrelazarse de esta forma, el potencial transferido entre cerebros humanos podría ser real. Demostrando así, que la telepatía no sería una fantasía más, sino una nueva realidad. Así que comienzas los preparativos, para llevar a cabo el experimento, el cual consistiría, en enlazar a dos personas a través de alguna experiencia vivida, las cuales se encontrarían, en hemisferios opuestos del planeta. La primera estacionada en la India, y la otra en tu país de origen, con la intención de poder así, lograr comprobar tu hipótesis. Una vez que has realizado los preparativos en la India, te diriges al aeropuerto, para emprender el regreso a tu país de origen. Al llegar a tu país, comienzas a llevar a cabo los preparativos, para realizar el experimento. Sin embargo, un día antes de llevar a cabo tu experimento, alguien ha llamado a la puerta. ¿Sí? ¿Puedo ayudarles? Doctor. Permítame presentarme. Somos del periódico. Hemos escuchado del experimento que llevara a cabo el día de mañana, y nos gustaría saber, si podríamos hacerle unas pequeñas preguntas, con relación al gran evento del día de mañana. No. Lo lamento. Estoy algo ocupado. Y sinceramente no estoy interesado. Doctor. Permítame pedirle una disculpa por venir hasta su hogar, pero en verdad, nos gustaría hacerle unas pequeñas preguntas sobre su experimento. No tardaremos mucho. Hmm. No lo sé. Es más, aquí está mi identificación doctor. Le prometo que no le robaremos más de cinco minutos. Hmm. De acuerdo. Está bien. Adelante pasen pasen. No se preocupe doctor. Tenemos nuestra cabina en la camioneta, ¿le importaría si hacemos la entrevista ahí? No. Para nada. Muchas gracias doctor. Entonces, ¿en qué se supone que ha estado trabajando últimamente doctor? 1994. México. Incidente. Jacobo Greenberg. La CIA, y la teoría sintérgica. Eres un almirante. Durante estos años, te has convertido en una pieza muy importante para tu gobierno, puesto que tu amplía trayectoria militar, junto con tus grados académicos. Te han permitido convertirte en uno de los hombres con más renombre dentro de las filas de gobierno. Asimismo, después de haber servido en la Primera Guerra Mundial, incursionaste en el mundo de la aeronáutica, logrando así convertirte en una gran pieza para el cuerpo de la aviación. En estos días, tu gobierno ha decidido encomendarte una misión bastante crucial para tu país, con el objetivo de sobrevolar la zona ártica, y realizar mapas cartográficos acerca de este terreno inhóspito. A cambio de tu participación en el proyecto, el gobierno se encargará de financiar toda la expedición, así como brindarte una aeronave junto a los recursos necesarios. Después de pensar las cosas por un tiempo, has decidido aceptar la misión. Y para ello has requerido de la ayuda de un compañero, el cual se encargará de ayudar con la navegación. Llega el día de partir, y una vez que han alistado los mapas y las provisiones, encienden los motores. Pasan las horas, y una vez que han comenzado a acercarse a la zona polar, tu compañero pregunta, almirante, ¿cuáles son las cartas de navegación? Aquí tienes. Seguiremos el trazo marcado hasta adentrarnos en el corazón ártico. De acuerdo. Una vez que han entrado en la zona polar, observan los mapas, y se dan cuenta de que la ruta marcada por el gobierno, tiene instrucciones muy detalladas acerca de la ruta a cubrir. Después de haber estado sobrevolando, cada vez más el interior ártico, se han comenzado a adentrar más en el territorio polar. Almirante. ¿Estás seguro de que nos dirigimos por la ruta correcta? Tal parece que las cartas de navegación, indican que nos hemos desviado en algún punto, ya que el terreno no corresponde a las mismas. Eso es imposible. Hemos estado siguiendo la ruta planeada, y nunca pudimos habernos desviado. De repente han comenzado a sentir como la aeronave, ha comenzado a perder potencia y como las revoluciones, han comenzado a descender. Almirante. Pero demos potencia. Necesitamos aumentar las revoluciones. Al bajar la mirada al tablero de control, te has percatado que este pareciera haber descendido al mínimo, y en efecto la aeronave habría perdido toda potencia. Y deberían de haber caído en picada, varios cientos de metros atrás. Repentinamente, al observar por una de las ventanas, te has percatado que dos objetos metálicos de cuerpo ovalado, los cuales parecieran tener forma de platillos. Los cuales se encontraban a los costados de la nave, desde los cuales han comenzado a emitir una aura metálica, la cual ha impregnado la nave sin tan siquiera haberte percatado. Súbitamente. Una voz con acento nórdico. Habría comenzado a escucharse dentro de la consola de radio de la nave. No tema, Almirante. Ahora está en buenas manos. Asombrado por lo que tus ojos veían, no podías concebir idea alguna de lo que ocurría a tu alrededor. Sin embargo, tal parecía que estos dos objetos, habrían tomado control total de la aeronave, y los conducían a lo más recóndito del corazón polar. Al paso de las horas. La acción de adentramiento comenzaba a vencer todo principio de lógica, puesto que las cartas de navegación denotaban, que ustedes deberían de haber cruzado ya todo el Ártico. Sin embargo. A medida que continuaba el viaje, tal parecía que cada vez la flora y fauna, comenzaba a dominar el paisaje. Y el frío hielo polar. Comenzaba a escasear a medida que avanzaban. Almirante. Rápido venga a ver esto. Al asomarte sobre el hombro de tu acompañante, éste indicaba con su dedo índice, como en la lejanía un mamífero de color café, se avistaba a lo lejos. Sin embargo. Dicho animal contenía unas protuberancias las cuales sobresalían de su hocico. Almirante. ¿Es acaso lo que creo que es? Tal pareciera ser un mamut. Imposible. Dichas bestias han estado extintas por más de mil años. Por favor que alguien me explique qué es lo que ocurre aquí. Conforme pasaba el tiempo. Cada vez un pequeño destello de borrosa luz, habría comenzado a tornarse en una imagen simétrica, la cual conforme más se acercaban, más nitidez comenzaba a tener. Unas extrañas estructuras de forma cristalina, habrían comenzado a avistarse a través de las ventanas del aeroplano. Almirante. Este sitio parece pertenecer a una civilización desarrollada. Sin embargo, estoy seguro de que en la actualidad, ninguna nación, por más avanzada que ésta fuera, habría podido crear semejante lugar como éste. De repente, una pequeña vibración interrumpió su charla, y la voz volvió a escucharse en el radio. En unos instantes aterrizaremos Almirante. Es necesario que siga todas nuestras instrucciones, y una vez que hayamos descendido por completo, todo le será explicado. Un descenso comenzó a aproximarse, y cada vez más la aeronave, comenzó un proceso de descenso que contradecía todas las leyes de la física, al aterrizar de manera vertical y sin necesidad de los motores. Ahora se encontraban en una tierra desconocida, y solo una pequeña puerta de metal los protegía del mundo exterior. Almirante, ¿qué debemos hacer? No lo sé, pero quedarse no es una opción. Al abrir la puerta, y comenzar a bajar los escalones del aeroplano, habrías dado así. Los primeros pasos en una tierra inhóspita. Unas criaturas humanoides, de rasgos finos y aspecto nórdico, comenzaban a aproximarse hacia ustedes. Bienvenido sea usted Almirante. Usted y su tripulación. En unos momentos será llevado con el gran maestro, y él le explicará todo. Los individuos. Habrían calmadamente comenzado a escoltar al Almirante por amplios pasillos relucientes, hacia lo que parecía convertirse en un templo de proporciones colosales, el cual parecía ser el centro de aquella gran ciudad. Sea bienvenido Almirante. Exclamó una persona sentada sobre un gran trono, la cual a sus pies reposaba una gran mesa alargada. De una voz profunda, pero bastante serena, aquel extraño ser. Comenzó a recitar unas palabras. Tenga usted una cálida bienvenida Almirante. Me temo que nos hemos visto en la necesidad, de haberlo contactado porque creemos que su especie, necesita tener conciencia de los peligros que tienen a su acecho. Nosotros somos una raza muy antigua, incluso más antigua, que la presencia del hombre en la tierra. A lo largo de los años hemos estado cuidando este planeta, porque como ya podría haberse dado cuenta, ustedes los humanos no son la única especie que habita este vasto planeta. Nosotros somos una raza mucho más avanzada, que siempre ha buscado el bienestar de este planeta y de sus especies, sin embargo. Me temo que ustedes, humanidad, han logrado descubrir un recurso, para el cual su especie todavía no ha sido preparada. ¿A qué se refiere? Preguntas. Lentamente, pero bastante seguro el gran hombre, responde. Lo que ustedes llaman, poder atómico. No es más que darle un arma a un infante, puesto que su civilización, aún no ha comprendido el poder y la destrucción, que unos instrumentos como esos podrían causar en el mundo exterior. Es por ello que ustedes, se han convertido en el mayor peligro para todo el planeta. A lo largo de muchos años, hemos estado intentando contactar con sus líderes, a lo que ustedes llaman gobierno. Sin embargo, los intentos de hacer contacto con ustedes, me temo, han sido infructuosos. Las guerras, hambre, devastación y destrucción, no han hecho más que aumentar en los últimos años, junto con la creación de grandes cataclismos provocados en el hemisferio oriental, los cuales su especie provocó. Es por ello necesario. Que comunique este mensaje a los líderes de su civilización, para que una situación así nunca vuelva a repetirse. Bird, atónito por lo que escuchaba. Con una voz bastante temblorosa. Preguntaba. ¿Por, por, porque yo? Me temo que su civilización. A pesar de ser una civilización lo suficientemente inteligente, continúan siendo una raza bastante escéptica. Es por ello que lo hemos contactado a usted, una persona la cual cuenta con un amplio historial marcial, el cual goza de un gran renombre en su mundo. Un pequeño movimiento de la muñeca de aquel individuo, denotaba que la presencia del almirante, habría pronto de finalizar. Y tendría que abandonar aquel lugar. No se preocupe almirante. Lo escoltaremos de nuevo a la superficie, y usted podrá retomar el vuelo hacia su civilización, y así llevar el mensaje a sus líderes. Dos grandes seres se aproximaron a sus costados, y escoltaron el regreso del almirante al aeroplano. Conforme abandonabas aquella extraña estructura, habrías comenzado a avistar tu aeroplano, en el cual tu compañero aguardaba, celosamente custodiado por dos de aquellos individuos. Una vez que ambos se encontraban dentro del aeroplano, las dos extrañas naves que los habrían traído a este sitio, comenzaron a emitir de nuevo aquella aura metálica, permitiendo así elevarlos por los aires. Después de sobrevolar durante algunos momentos, aquel extraño territorio. El clima comenzaba a tornarse en un clima hostil, y la temperatura comenzaba a descender bruscamente. Almirante. Parece que estamos regresando por donde venimos, pero cada vez la flora y la fauna, han comenzado a desaparecer. Aquellas extrañas figuras metálicas, que los habrían escoltado hacia aquel extraño paraje, emitieron un último mensaje a través de la radio. El control es todo suyo Almirante, esperamos que tenga un viaje próspero. Una gran turbulencia comenzó a invadir todo el avión. Almirante. Hemos recuperado toda la potencia, y los controles han vuelto a responder. ¿Cuáles son sus órdenes Almirante? Fije curso al punto de origen. Vamos a regresar. Una vez alcanzado el campamento, habrías solicitado una junta de emergencia con el representante del gobierno, con la intención de relatar lo que habría acontecido. Al día siguiente, una junta con el representante de gobierno tendría parte. Sin embargo, un poco desconfiado de lo que podría pasar en las próximas horas, habrías decidido relatar todo lo vivido en aquel extraño sitio, dentro de tu diario personal, el cual sería enviado a tu familia esa misma noche. Al día siguiente. Al comenzar a relatar todo lo acontecido al representante del gobierno. Este te comenta. Almirante. La historia que relata. Es bastante intrigante, he de admitir. Aunque temo comentarle. Que usted pudo haber experimentado algún fenómeno disociativo, el cual le obligó a crear aquella magnífica, pero ficticia historia. Sin embargo. Me temo que un hombre como usted, no arriesgaría su posición y su prestigio, al intentar difundir una historia como esta. Sabiendo de las repercusiones que está tendría en su carrera, ¿no es así Almirante? Sí señor. Quizá, todo aquello que viví, pudo haberme sido provocado, debido a la brutal naturaleza del clima ártico señor. Puede retirarse Almirante. Comandante. Hemos recibido confirmación visual y física del objetivo. ¿Cuáles son las órdenes a seguir? Preparé la expedición Capitán. Tenemos mucho que hacer allá abajo. 1956. Polo Norte. Incidente. El diario secreto del Almirante Richard Vird, y la misión Agartha de los Estados Unidos. Extiendes tu mano. Y tomas el vaso de vidrio que está sobre la mesa. Pasas saliva por tu garganta. Y acercas el vaso a tu boca, dando así un último trago. Parece que esto es realmente el fin. Te pones de pie, mientras escuchas, como en el exterior el ambiente se comenzaba a tornar, poco a poco más ruidoso. Caminas hacia tu escritorio. Abres el cajón. Y desempolvas a una vieja amiga. Al mismo tiempo. Una lágrima comienza a rodar por tu mejilla. Los recuerdos de todo lo que sucedió te comienzan a invadir. Dios sabe muy bien que yo intenté protegerlos. Esos malditos monstruos. Dediqué mi vida entera a deshacerme de ellos. Y bueno, es así como termina todo. A través de las frías paredes de metal, comenzaban a escucharse, algunos estruendos, y golpes por todas partes. Claro. Saben muy bien que soy la última esperanza. La última esperanza, para que la humanidad sea salvada. Y por eso vienen a por mí. En el momento en el que me atrapen, habrán eliminado toda oportunidad, para que este lugar pueda ser salvado. Los golpes y crujidos, comienzan a escucharse cada vez más cerca. Malditos animales. Tantos hombres que dieron su vida, que lucharon a mi lado por años, que lucharon por mí. Y todo por nada. La humanidad está condenada. Todos esos valientes hombres, que tenían esposas, hijos, que abandonaron todo lo que eran, y todo lo que tenían. Mientras yo los guiaba. Y lo único que pude hacer fue guiarlos a su muerte. En las paredes, se comenzaba a escuchar, que estaban a punto de entrar. Al menos. Pude aniquilar a una inmensa cantidad de esas atrocidades. Quizá. Si somos lo suficientemente afortunados, nuestro legado jamás morirá. De repente, escuchas un estruendo muy fuerte, tal parece, que han logrado irrumpir en el lugar. Aún así, no les voy a dar la oportunidad, de que se regocijen con esta victoria, no dejaré que me capturen, ni me convertiré en su trofeo. Al menos si me voy. Me llevaré conmigo la oportunidad de darles una victoria. Sacas a tu vieja amiga de su estuche, la colocas cerca de tu cabeza. Tomas un respiro bastante profundo. Y gritas. 30 de abril de 1945. Berlín, Alemania. Incidente. Una última esperanza. Eres un reportero. Últimamente tu trabajo, te ha estado agobiando. Debido a la falta de historias por contar. Todo es igual. Todo es muy simple y aburrido. Un día mientras navegabas en internet, una noticia ha llamado tu atención. Esta noticia es acerca de una sustancia que se está propagando, en gran parte del país. Sin embargo, lo notable de dicha noticia, es el hecho de que el síntoma principal de aquella enfermedad, es hacer que tengas una sonrisa forzada. De cualquier manera, decides tomar la decisión de investigar un poco más acerca de esta enfermedad, ya que no piensas que sea tan grave, además de que sería un buen tema para reportar. Al comenzar a indagar más sobre el tema, te enteras de que más de 500 personas han muerto por esta enfermedad. Mientras más información buscas, más casos e información aparecen. Los reportes piden a la población, tener cuidado con esta enfermedad y con personas las cuales presenten síntomas como violencia, ataques de risa. Y sobre todo si tienen una sonrisa en su rostro aterradora. Pasan los días. Y las autoridades. Recomiendan que lo mejor es quedarse en casa, evitando en lo posible salir al exterior. Al día siguiente en tu trabajo, abren un diario de investigación ya que es más grave de lo que creías, debido a que dicha sustancia proviene de esporas de unos hongos. En los archivos de investigación, dos sujetos han sido puestos en observación, después de haber consumido la sustancia. Los sujetos reportan dolores de cabeza, así como un gran dolor en la cara. Tras una semana de observación, ambos tienen una sonrisa bastante forzada, y sufren de meningitis. Dos semanas después de observación, las sonrisas de los sujetos han comenzado a deformarse así como su rostro. Los estudios indican, que una vez que las esporas de los hongos llegan al cerebro, éstas toman por completo control de su cuerpo. Pasan los días, y los sujetos se han vuelto mucho más agresivos, al mismo tiempo que logras escuchar un audio de sus risas. En la cuarta semana de observación, sus rostros están tan dañados, que si se recuperaran de la enfermedad necesitarán un trasplante de rostro. Es en la quinta semana de observación, que el primer paciente se encuentra en un estado, donde ya no se le reconoce, mientras que el paciente 2 murió en esa misma semana. Días después te informan que el paciente número 1 también ha fallecido, pero sus cuerpos serán sometidos a una autopsia. Para saber qué causaba todo eso, las autoridades te invitan a ti como reportero, para que hagas una nota de lo que necesites saber, y puedas informarlo. Aceptas la invitación. Al comenzar la autopsia, los doctores se dan cuenta de que su cerebro y nervios, estaban infectados con ese hongo incluso en sus amígdalas. Sin embargo, tras 30 minutos de autopsia, de la boca del paciente, un gas comienza a ser expulsado, pero este gas no era cualquier gas, eran esporas del hongo, las cuales han sido inhaladas por todos los que estaban allí, incluyéndote a ti. 27 de diciembre 1994. Incidente. Los VHS de la enfermedad de la sonrisa. Eres un psíquico bastante conocido en tu país, desde chico, has tenido una habilidad para poder observar, cosas en distintas épocas del tiempo. Cuando la gente te pregunta, ¿cómo descubriste que tenías esta habilidad? Les contestas, que un día al pasear por un arroyo, sacaste una piedra del agua, y esta te transportó a una época, bastante distinta a la tuya, y lograste ver cómo esta piedra, antes de llegar a aquel río, era una piedra que estaba en el océano. Pasa el tiempo y, tu fama de poder observar cosas en épocas distintas, llega a oídos bastante poderosos. Un día unas personas se te acercan y te comentan, que les gustaría, observar tus poderes, con un objeto muy importante para ellos, y a cambio de tu tiempo. Estos te podrían dar una buena paga. Accedes a realizar la prueba, y te citan en unas oficinas bastante extrañas. Llegas a un cuarto vacío, y una persona te pide que tomes asiento. Este lugar luce algo raro. De repente una persona sale de una puerta, y en sus manos porta un sobre con algo dentro. Dentro de este sobre, se encuentra un objeto muy valioso para nosotros. Nos gustaría que lo tocara, y nos dijera que es lo que observa, pero en todo momento el sobre tiene que permanecer cerrado. El periodo de tiempo que necesitamos, es de un millón de años al pasado. Wow. Eso es mucho tiempo. Pero lo intentaré. Acercas tu mano al sobre, y tu visión comienza a nublarse. Comienzas a observar un entorno algo extraño, y notas que estás en un desierto bastante grande. De repente comienzas a observar unas estructuras bastante extrañas, las cuales parecen pirámides, pero estas lucen muy distintas a cualquier otras vistas. Poco a poco, decides adentrarte en ellas. Vaya. Lucen como pasillos metálicos gigantes. ¿Pasillos gigantes? Sí, son muy grandes, pero ¿qué es eso que está en el fondo? Procedes a acercarte lentamente. Parecen camas, y creo que hay alguien en ellas. Describe lo que veas y qué es lo que pasa. Es como una clase de civilización que no puedo reconocer, es, es, es como una especie de reunión, las personas lucen tristes. Creo que ha ocurrido algo. Parece que algo ocurrió en el ambiente, y eso los está matando. Intentaré acercarme. Parece que les queda poco tiempo de vida, pero parece que han logrado mandar a un grupo de ellos, en búsqueda de un nuevo hogar. Este nuevo hogar, parece un sitio hostil, lleno de fauna, volcanes, tormentas eléctricas, se parece bastante a, suficiente. La prueba ha acabado. Muchas gracias por tu esfuerzo. Por favor pasa a la oficina por tu pago. Ah, ok. Eso estuvo cerca. Pero tal parece que nunca estuvimos equivocados. 22 de mayo 1984. Langley, Virginia. Incidente. El proyecto Stargate de la CIA y la misión Marte.